La familia de El Mencho acaba de explicar por qué odian a los Zetas. Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Seguera, conocido popularmente como El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenida recientemente. Este arresto es visto como un éxito contra el cártel y un golpe significativo a su capacidad para lavar dinero. González fue detenida por varios delitos y el ministerio señaló que había pruebas que la vinculaban con la operación financiera ilícita de un grupo del crimen organizado. El efecto de su captura, sin embargo, está siendo discutido. Ahora, las preguntas son ¿Qué significa la captura de la esposa de El Mencho para la guerra contra las drogas en México y el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Podrán los militares mexicanos doblegarla en este video? ¿Por qué la familia de El Mencho odia a los Zetas? Vamos a buscar las respuestas a estas preguntas en este video, así que sigue viéndolo hasta el final. Antes de comenzar el video, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que no te pierdas ninguna actualización increíble de nuestro canal en el futuro. Vamos a sumergirnos en el video. Rosalinda González Valencia es una empresaria mexicana que se cree que lava dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación. También es conocida por usar el alias de La Jefa y está a cargo de administrar los activos monetarios y penitenciarios del CJNG, junto con más de 70 empresas vinculadas a la organización de delincuentes. Rosalinda nació en 1962 o 1963 en Mikóken, donde su familia de 18 miembros creció en el campo. Sus antepasados habían sido agricultores de aguacate. Sin embargo, cambiaron su punto focal al cultivo de marihuana y amapola. Su familia instaló el cártel de los Billenials en la década de 1970, que solía ser la empresa comercial Foreigner del CJNG y comenzó a contrabandear cápsulas de México a los Estados Unidos. De acuerdo con la Secretaría del Estado de México, Rosalinda fue responsable de administrar los recursos económicos y penales del CJNG. Rosalinda fue detenida a través de la Armada de México el 26 de mayo de 2018 bajo sospecha de lavado de dinero. Una vez fue liberada de un centro de detención después de aceptar pagar 1.5 millones de pesos mexicanos en libertad bajo fianza y actuando en el expediente judicial durante tres meses de audiencias y batallas penales. Actualmente, su juicio está en curso y se está llevando a cabo en privado. Rosalinda fue detenida una vez más el 15 de noviembre de 2021. El Mencho, el jefe del CJNG, es responsable de supervisar la transformación de la pandilla de ladrones en uno de los cárteles más efectivos de México. Como resultado, se ha convertido en uno de los criminales más buscados en México. El Mencho está a cargo de dirigir las operaciones de narcotráfico de la organización a través de los estados de Jalisco, Colima y Guanajuato. El CJNG es un gran participante en el intercambio de metanfetaminas en estos estados. Además, se cree que el Mencho fue responsable de ordenar el homicidio de varios políticos distinguidos en México. En marzo de 2013, un sospechoso del asesinato del secretario de Turismo de Jalisco, Yes Gallegos Álvarez, afirmó que el Mencho había autorizado el asesinato de la empresa debido al hecho de que creía que Álvarez había trabajado para los caballeros templarios. Además, se cree que el CJNG es responsable del homicidio del congresista Gabriel Gómez Micaíl en septiembre de 2014. Micaíl fue alcalde de El Grullo, un bastión del CJNG en el país. Sin embargo, se desconoce la motivación detrás de su homicidio. Rosalinda González, la presunta jefa del CJNG, proviene de una familia narcotraficante. Su tío solía ser uno de los fundadores del cártel milenario y uno de los primeros productores de narcóticos artificiales. González ahora no solo es la esposa de Nemesio el Mencho, el jefe del CJNG, sino también una supuesta jefa monetaria de la organización. González solía estar bajo custodia preventiva por costos de lavado de dinero en Zapopan, Jalisco y por las acusaciones en su contra. Administra el efectivo del CJNG a través de su brazo financiero. Las quintillizas González tiene una larga herencia de ladrones que se remonta antes de su matrimonio con el Mencho. Es sobrina de Armando Valencia, también conocido como El Maradona, quien fue el padre del cártel de los Millenials, y en los años 70 y 80 fue una eficaz agencia de delincuentes en la nación mexicana de Michoacán. La familia Valencia diferenció su negocio comercial de aguacate en el tráfico de marihuana y cocaína y aumentó sus operaciones para abarcar el tráfico de sustancias artificiales. El cártel de los Millenials fue una de las primeras empresas delincuentes en México en producir tabletas artificiales en la década de 1990. Según El País, González y sus hermanos trabajaron colectivamente en las cintas y se dedicaron a aumentar el negocio comercial de las drogas de la familia en la década de 1990. El Bencho, quien anteriormente había trabajado para la Casa de Valencia en sus huertos de aguacate, cofundó el CJNG en 2010 con diferentes individuos del cártel milenario. Las autoridades creían que el CJNG en las quintillizas eran dos facetas de una moneda idéntica. Aunque se muestran como opuestos, las quintillizas son responsables de administrar las ganancias introducidas a través del CJNG. El cártel de Jalisco es responsable de transferir las tabletas y luchar en guerras territoriales para obtener el dominio de la organización. El país reseña que en este último ha creado un imperio de empresas para lavar esa riqueza de la empresa comercial fraudulenta considerada CJNG, que incluye hoteles, restaurantes y salones de belleza. Rosalinda González, quien fue arrestada en 2018 y luego liberada bajo fianza, ahora no es el primer miembro de la familia que ha sido acusado de un delito. Su tío, el Maradona, pasó una mezcla de 17 años encarcelado en Estados Unidos y México hasta que fue liberado de un centro en Kentucky hace 12 meses. Abigail González Valencia, comandante de los Zetas y uno de los hermanos de González, fue capturada en Puerto Vallarta en 2015 y aún así se encuentra en prisión. Otros hermanos de González también han sido capturados y han pasado tiempo en la cárcel, como varios de los diferentes hermanos de González, en la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes universitarios en Guerrero en 2014. González ahora está ayudando a los oficiales federales con su investigación. El hijo de Rosalinda, Rubén, el macho ceguera González, fue extraditado a los Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico que le quedan 12 meses y su hermano José fue deportado a los Estados Unidos hace un par de semanas en el pasado por las mismas acusaciones en junio de 2020. Una elección federal de Calima, quien había presidido el caso de El Menchito, fue ahorcado una vez junto a su esposa frente a sus hijos menores. Las fuerzas de seguridad federales están llevando a cabo un operativo en Zapopan para detener a la hija de la pareja, Lisha, junto con sus socios. Sin embargo, no han tenido éxito en encontrar a la pareja. La hija diferente de Rosalinda, Jessica Menchito, se encuentra actualmente encarcelada en Estados Unidos por acusaciones asociadas con el narcotráfico. De acuerdo con un artículo del PASO, la fusión entre Rosalinda y El Menchito introdujo colectivamente la fuerza de dos mundos extraordinarios, el mundo de las bazucas y el mundo del dinero en efectivo. Trabajan colectivamente para estructurar una empresa de delincuentes que en estos días es considerada una de las más influyentes y violentas del mundo, anteriormente reconocida como La Matacetas, que interpreta a los asesinos Zetas por su papel en el homicidio de decenas de participantes de la Organización de Delincuentes de los Zetas. El CJNG recibió notoriedad en 2015 cuando utilizó un lanzacohetes para derribar un helicóptero de la Marina. Los sicarios del CJNG han sido responsables de la muerte de una gran variedad de pandilleros rivales y contribuyentes de las fuerzas de protección, junto con agentes de policía en estados como Jalisco y Michoacán. El CJNG es conocido por publicar clips en películas en las que hacen alarde de su armamento gigante y hacen amenazas en oposición a sus rivales. El año pasado se sospechaba que el CJNG estaba detrás de una huelga contra la existencia del jefe de policía en la Ciudad de México mediante el uso de las fuerzas de seguridad. ha demostrado que el CJNG se ha convertido en poco tiempo en emerger como uno de los cárteles más efectivos de México. De acuerdo con las revisiones de los medios de comunicación del vecindario, el lugar de trabajo de la Procuraduría General estima que tiene una función sólida en 28 de los 32 estados de la nación. Ya no es una empresa de delincuentes primarios, sino que se han asociado con pandillas regionales en los estados de Durango y Campeche. El Mencho, en su banda de capos de la droga, se ha extendido por los principales componentes de México, como su terror, donde las autoridades mexicanas han declarado hostilidades contra el cártel y han agregado armas de la marina para combatir al cártel. En realidad, incluso Estados Unidos ha declarado una recompensa de 10 millones de billetes verdes por la captura de su jefe, Nemesio Seguera Cervantes, también conocido como El Mencho. El cártel Jalisco, nueva generación, ahora no solo se dedica a la manipulación de grandes cantidades del territorio de México, sino también tiene el cártel de la droga más violento y brutal. En México, civiles, policías e incluso dispositivos del ejército se mantienen en constante preocupación por los movimientos del Mencho y su cártel. Sin embargo, el Mencho y su reinado de terror están en su apogeo, mientras que Rosalinda ha sido arrestada y probablemente estará en la cárcel durante mucho tiempo. El CJNG, también conocido como El Cártel Jalisco Nueva Generación, es una de las empresas delincuentes más violentas y temidas del mundo. Han sido responsables de varios crímenes atroces, incluidas decapitaciones, torturas y asesinatos en masa. En realidad, en solo una semana en 2019. Habían sido responsables de la muerte de 28 seres humanos. Cuatro policías en la nación mexicana de Michoacán. En el pináculo de este imperio de ladrones está El Mencho, cuyo título real es Némesis o Ceguera Cervantes. ¿Cómo es posible que el cártel haya sido tan efectivo y temido en todo México como para que el propio gobierno mexicano parezca impotente frente a ellos? En este video te mostraremos por qué la familia del CJNG del Mencho es absolutamente aterradora, la reputación de brutalidad del CJNG y por qué la familia del Mencho odia a los Zetas. El CJNG, cuya identidad diferente es los Zetas, fue responsable de al menos 143 casos de desapariciones en secuestros entre 2017 y 2018. Uno de los procedimientos más feos del CJNG son las decapitaciones en 2018. Un video apareció en línea que mostraba a individuos del cártel decapitando, a miembros rivales de una pandilla. El video se hizo viral en las redes sociales. Es simplemente un ejemplo de la violencia severa que el CJNG tiende a usar para intimidar a su enemigo y preservar la manipulación sobre su territorio. La tortura es cualquier otra técnica que se ha reconocido del CJNG y se utilizó en 2020. Las autoridades mexicanas rescataron a 11 seres humanos que habían sido secuestrados y torturados a través del cártel de la Nación de Veracruz. Las víctimas habían sido colgadas de los brazos y los dedos de los pies, abrumadas, y les habían arrancado las uñas. El CJNG también ha sido vinculado a asesinatos masivos en 2019. Han sido responsables del homicidio de 19 personas en el Reino Occidental de Michoacán. Al parecer, las víctimas eran miembros de la banda rival que habían sido capturados por el CJNG y luego asesinados al estilo de ejecución. Estos ejemplos ilustran la severa brutalidad y violencia que el CJNG se inclina a utilizar para mantener el control de su territorio e intimidar a sus enemigos. La forma y las operaciones de vanguardia del CJNG le han permitido emerger como una de las agencias criminales más efectivas y riesgosas del mundo. A diferencia de los otros cárteles que cuentan completamente con la presión y la violencia, el CJNG ha construido una comunidad formada por cada delincuente y auténticas corporaciones que le permiten lavar dinero en efectivo y aumentar sus operaciones a nivel mundial. El CJNG está dividido en pequeñas células, cada una con su propia vecindad de responsabilidad, lo que dificulta que la aplicación de la ley acabe con toda la empresa a la vez. También utilizan ciencia superior que consiste en comunicaciones encriptadas y drones para evitar la detección y aumentar sus operaciones. Las operaciones monetarias del CJNG también son extremadamente sofisticadas. Utilizan una comunidad de empresas fantasma y operaciones de lavado de dinero para cubrir sus ganancias y dificultar que las autoridades hagan música de sus finanzas. De acuerdo con un registro, mediante el uso del Inside Crime, este CJNG ha invertido mucho en casas de campo y diferentes agencias, lo que les permite lavar dinero en efectivo y aumentar su influencia. La sofisticación del CJNG le ha permitido extender sus operaciones más allá de México y a diferentes partes del mundo. Tienen una presencia considerablemente amplia en Estados Unidos, donde se les ha vinculado con el narcotráfico y el lavado de dinero. Además, han sido reconocidos como uno de los principales traficantes de metanfetamina Australia, donde su presencia ha provocado un aumento de la violencia relacionada con las drogas en 2020. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos reconoció al CJNG como una de las seis agencias de delincuentes transitorios más peligrosas del mundo. La DEA estimó además que el CJNG controla alrededor de un tercio del mercado mayorista de narcóticos en Estados Unidos. La capacidad del CJNG para funcionar con impunidad se ha relacionado con sus conexiones corruptas con políticos, policías y funcionarios de diferentes autoridades. De acuerdo con un documento a través de la Caja de Protección Pública en México, en 2020 hubo 969 investigaciones a funcionarios públicos vinculados con delitos equipados. Se trata de oficiales que el país y el municipio escenifican tan bien como contribuyentes de la policía y la marina en muchos casos. El CJNG ha estado en condiciones de comprar oficiales y hacer la vista gorda a sus cosas de delincuentes para hacer en 2022. Un ex jefe de la Policía Federal mexicana que había sido acusado de aceptar sobornos del CJNG fue arrestado una vez en Estados Unidos. El ex jefe Genaro García Luna fue acusado en una ocasión de aceptar cientos de miles de dólares en sobornos del CJNG a cambio de hacerse de la vista gorda ante sus actividades de narcotráfico. El CJNG también ha sido vinculado a varios políticos de alto perfil en México en 2019. El gobernador del Reino Mexicano de Nayarit fue arrestado una vez por aceptar sobornos del CJNG. El gobernador Roberto Sandoval fue acusado una vez de aceptar más de 4 millones de dólares en sobornos del cártel a cambio de hacerse de la vista gorda ante sus actividades de delincuentes. Las conexiones corruptas del CJNG le han permitido funcionar con relativa impunidad, lo que dificulta que las fuerzas del orden lo derriben en 2020. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a innumerables personas y entidades vinculadas al CJNG, entre ellas a un exgobernador mexicano. Sin embargo, la riqueza y el efecto significativo del motor CJ lo convierten en un oponente audaz para la aplicación de la regulación. El impacto del CJNG se extiende más allá de México y se ha relacionado con cosas que hacer en varios lugares internacionales. Han sido reconocidos por colaborar con diferentes organizaciones de delincuentes. En algunos casos, se han involucrado en violentas guerras territoriales con estas corporaciones, lo que ha resultado en un derramamiento de sangre de buen tamaño. Una de las grandes contribuciones del CJNG al cambio global de las drogas ha sido su participación en el tráfico de fentanilo y diferentes drogas artificiales. Según la Administración para el Control de Drogas, el CJNG es uno de los principales proveedores de fentanilo a Estados Unidos. El fentanilo es un opioide artificial que es de 50 a 100 veces más potente que la morfina y ha contribuido a la epidemia de opioides en Estados Unidos desde 2019. Los opioides sintéticos que consisten en fentanilo se han utilizado en casi el 70% de todas las muertes por sobredosis asociadas con opioides en los Estados Unidos. La participación del CJNG en el tráfico de cápsulas artificiales también ha contribuido a un aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico en México. En 2017, hubo más de 29 homicidios en México. Una gran parte de estos homicidios se han relacionado con delitos perpetrados, incluido el CJNG, quien también ha estado vinculado a operaciones de lavado de dinero en bastantes lugares internacionales. En 2019, las autoridades en España arrestaron a varias personas vinculadas al CJNG por cargos de lavado de dinero. Las personas habían sido acusadas de utilizar una comunidad de organizaciones de fachada para lavar el dinero en efectivo en nombre del cártel. La violenta oposición del CJNG del Mencho a otros cárteles de la droga ha causado un gran daño a México y a sus ciudadanos. En los últimos años, la tripulación ha estado involucrada en varios conflictos violentos con cárteles rivales como el cártel de Sinaloa y Los Zetas. Uno de los conflictos más mortíferos que involucró al CJNG ocurrió en 2015, cuando la tripulación lanzó una serie de asaltos contra las fuerzas de seguridad del estado de Jalisco. Los ataques que envolvieron emboscadas y el uso de artefactos explosivos improvisados causaron la muerte de 15 policías y 3 civiles. Además de los ataques a la aplicación de la normativa, el CJNG también ha sido responsable de una ola de violencia contra civiles en 2018. La tripulación fue acusada en una ocasión del uso de un drone equipado con explosivos para asaltar un mitin político en el reino de Michoacán, matando a innumerables seres humanos e hiriendo a docenas más. En 2020, México registró la mejor variedad posible de asesinatos en los registros del país, con más de 34.000 homicidios mencionados. Muchos de estos asesinatos habían estado vinculados a delitos de la organización por el CJNG. La violenta oposición del grupo a los diferentes cárteles de la droga también ha resultado en la muerte de civiles inofensivos junto con mujeres y jóvenes. En 2019, un equipo de hombres armados que se cree que están vinculados al CJNG atacaron un convoy de motores que transportaban a colaboradores de la familia LeBarón. Un hogar mormón con doble ciudadanía estadounidense mexicana matando a nueve mujeres y niños. A pesar de los esfuerzos con la ayuda de la aplicación de la ley para dejar de hacer sus cosas, el CJNG continúa funcionando y amplificando su imperio fraudulento, dejando un rastro de devastación a su paso. Los gobiernos de Estados Unidos y México quieren trabajar colectivamente si deciden deshacerse del riesgo del CJNG y el Mencho. Más de 600 seres humanos han sido arrestados debido a la investigación de los pitones del desafío conjunto, junto con 350 acusaciones federales y nacionales de acuerdo con la Administración de Control de Drogas. Los agentes de la ley estadounidense mencionaron que habían detenido a muchos humanos en una cárcel enfocada a la operación. ¿Entendiste que el Mencho ha ejecutado cosas extraordinariamente brutales que incluyen canibalismo y golpear nuestros cuerpos en los puentes de la ciudad? Hola, ¿cómo estás el día de hoy? Hablaremos de las cosas despiadadas que el Mencho hizo en su existencia, así que míralo hasta el final y elige su brutal ascenso por ti mismo. Con un historial de brutalidad y derramamiento de sangre que precede a la caída del anterior cártel de Davis, la pandilla Jalisco Nueva Generación es el cártel más rápido desarrollado en México. Se está desplazando por todo el país, desde las afueras de la Ciudad de México hasta las zonas turísticas de Cancún, a lo largo de la frontera norte. Si bien es tentador en los conflictos con el parecer ser una experiencia de batallas de mediana edad con su conjunto de lecturas fortificadas la totalidad que sentimos que queríamos informarles. ¿Cuál de estos te sorprendió más? Háznoslo saber en la sección de comentarios a continuación. Si te gustó este video, por favor, dale me gusta y no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización de nuestro canal.